La Secretaría de Salud informó que dentro de las actividades por el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, Chihuahua se unirá a una carrera nacional contra las adicciones, la cual se llevará a cabo en la ciudad deportiva el próximo 29 de junio a las 7.30 de la mañana. Carrera, que este año cumple su 16ª edición. El Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de las Drogas se da este 26 de junio, por lo que varias dependencias, que son encargadas de dar seguimiento, análisis e incluso prevención, se unieron para invitar al público en general este sábado 29 de junio a la 16ª edición de la denominada Carrera contra las Adicciones, a realizarse en la ciudad deportiva en punto de las 7.30 de la mañana. Esta carrera, la cual forma parte de una serie de actividades dirigidas a la sociedad para evitar que se siga proliferando el uso de las drogas, el cual inicia cada vez a más temprana edad. El sentido de la carrera es de generar conciencia en los padres de familia principalmente de estar atentos a lo que platican sus hijos como una forma de detectar lo antes posible el riesgo de que incurran en alguna adicción. Es promover bienestar y salud, eso lo tenemos que hacer y es un esfuerzo de cada uno de nosotros como individuos, como personas que forman parte de una familia, de comunidades ya sea educativas, laborales, sociales, en donde el tema es central que tenemos en el día de hoy como lo vemos es, escucha primero, que tan importante es no hacer en forma impulsiva un juicio de valor ante la persona que consume una sustancia, sino primero anteponer que es una persona y que esa persona es escucharla primero, que ha perdido su salud mental y no solamente es hacer una etiqueta que es un delincuente. Parte de lo que es el lema de este año es justicia y salud y salud con justicia. Para Canal 20 se informó Juan Carlos Ramírez. Con el objetivo de hacer efectivo los derechos indígenas, asegurar su participación en la toma de decisiones y representación en los órganos del Estado, se llevó a cabo el foro Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas por parte de diferentes organismos de la sociedad civil y autoridades estatales. Fue apenas en 1992 cuando México se reconoció como un país multicultural y fue hasta el 2001 que se reconocieron los derechos políticos de los indígenas en el país. México tiene la mayor presencia de población de este tipo en toda América Latina, alrededor de 12 millones de mexicanos. En Chihuahua son cuatro pueblos y aproximadamente 97 mil personas de este origen, según el Inegi. El presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua dijo que no se ha logrado que estos grupos sociales participen por igual y logren tener una representación en los órganos públicos decisorios. El déficit y rezago que enfrentan los pueblos originarios en participación se limita a lugares marginados. Además, que los instrumentos para incentivar esa representación política han quedado abandonados. Según el artículo segundo de nuestra Constitución, deben de ser corresponsables en la construcción del diseño nacional. Para ello, en la capital del Estado se llevó a cabo el foro Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el cual se les brinda la oportunidad de compartir experiencias, ampliar la voz de los pueblos originarios y que resulten en verdaderos avances en el ejercicio de sus derechos. Además de que se desarrolle una agenda incluyente que propicie el acceso a la justicia electoral. En esta ceremonia participó la titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial, la gobernadora tradicional y regidora del Ayuntamiento de Huachochi y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Para Canal 28 informó Saúl Saenz. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de ABC Noticias y le invito para que después del Noticiero 1 TV, el noticiero de Pepe Cárdenas, los acompañe en el programa Punto Central, que a partir de esta semana lo transmitiremos todos los lunes. Gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.